Seca picanciroca yuca, no canciro ño ñaniki caniri. Seca picanciroca piñaniki niño, no canciro ño ñaniki einti. Seca picanciroca piñaniki papaya, no canciro ño ñaniki mapoche. Seca picanciroca piñaniki gallina, no canciro ño ñaniki chiapa. Seca picanciroca piñaniki fruta, no canciro ño ñaniki chochoque. Seca picanciroca piñaniki, no canciro ño ñaniki, no canciro ño ñaniki eroti. Seca picanciroca piñaniki suri. Seca picanciro ño ñaniki, no canciro ño ñaniki, no canciro ño ñaniki maniro. Seca picanciroca piñaniki sapo. Seca picanciroca piñaniki, no canciro ñaniki mapoche. Pa santo, pa santo. Pa santo, pa santo.